Uno de los platos típicos que no puede faltar este 31 de julio en las vísperas de la traída de Santo Domingo de Guzmán son los riquísimos nacatamales. Es por eso que nos hemos venido hasta la casa del tradicionalista Don Chema Pelón acá en el barrio o más bien en las inmediaciones de la Rotonda Cristo Rey porque como pueden observar ustedes ya toda esta cantidad de personas y sobre todo mujeres están elaborando estos nacatamales que serán degustados por los promesantes y todas las personas que asistan este 31 de julio al famoso Palo Lucio que elabora Don Chema Pelón y es una tradición prácticamente en las vísperas de estas festividades. Acá cada persona pues viene espontáneamente a cooperar, a solidarizarse con la familia de Don Chema Pelón para elaborar estos riquísimos nacatamales. Vean ustedes, llevan todos los ingredientes principalmente y para hablar de eso aquí está con nosotros la esposa de Don Chema Pelón y también su hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y usted? Bien, bien, encantado de estar nuevamente en su casa. Sí, cómo no, me gusta que estés aquí hijo. Bueno, ¿cómo ha sido la preparación? Ya miraste, el cerdo, la masa, llevan aceitunas, alcaparra, pitipuá, pasas, ciruelas para que queden como los nacatamales de antes, antes eran los nacatamales. Así eran, ah, tradicionalmente. Sí. Bueno, ¿y qué amor le han impuesto ustedes también a Minguito para seguir con la tradición y que no se pierdan? Bueno, a Minguito le hizo un gran milagro al señor Santo Dominguito, le hizo un gran milagro a Don Chema, porque su hija no caminaba ni hablaba, y caminaba y hablaba, aprendió a caminar y a hablar, pero ahora que me le dio la chiquinchun, ya me la dejó en silla y rueda. ¿Francis? Sí, Francis, ahora yo estoy afligida porque ella no camina y ella llora cuando quiere caminar y no puede, la pobre. Bueno, también está con nosotros su hijo, ¿qué tal Eduardo? ¿Cómo estamos? Bien, gracias, señor. Aquí visitándote y mostrándole a toda Nicaragua que la tradición continúa acá en Managua y especialmente la de ustedes, como es el Palo Lucio. Sí, una vez más, pues, dándote las gracias por la cobertura que lo has dado, agradeciéndote mucho. Pues, un año más cumpliéndole a Santo Domingo la tradición de mi papá, que es su Palo Lucio, que ya estamos cumpliendo 43 años de celebrar, ya ayer fue la matada del chancho, estuvo muy bonito, muy alegre, un chancho muy bueno. Ahora, pues, la preparación de los nacatamales, que pensamos hacer unos 800, 1000 nacatamales, pues. Ahí vamos haciéndole ganas para que esta fiesta cada año, pues, la familia, porque esta es una fiesta de familia. Nosotros aquí, todo lo que estamos aquí es familia. Y buscando la manera como hacer la fiesta un poquito más alegre, ¿ya? También para que no se advierta la tradición del folclor. Sí, esto es parte de la tradición del nicaragüense. Sí. Bueno, Eduardo, contanos también un poco para la gente que va a venir mañana al Palo Lucio, porque la gente quiere venir a ser parte de la tradición. Contanos algunos detalles, aquí ahora vamos a dar inicio. Nos decía que por la situación, pues, lo vas a hacer un poco más corto también. En fin, ¿cómo será este año? Recordanos. Sí, este... La institución Intur me está patrocinando, y que le agradezco mucho que me está patrocinando, pues, que son los actos culturales, la tarima, con todo el sonido. Todo, todo, todo lo están montando ellos, en coordinación con nosotros, ¿verdad? Le agradezco mucho a Intur, pues, que este apoyo no lo tenía, y bendito sea Dios, pues. Y vamos a comenzar a las 7 de la noche los actos culturales, ¿ya? Y vamos a finalizar a las 12 de la noche, ¿ya? 12 de la noche es la finalización, porque no hay más recursos, no tenemos más recursos. Los apoyó la alcaldía, pero sí, vos sabes que todo esto está duro. Antes, te compró el chancho el año pasado en 9000 cordobres, ahora lo compramos en 15. Entonces, son cosas que han cambiado, de la noche a la mañana cambiaron, y no podemos taparlo, pues. Este, está dura la situación, y no hay presupuesto para terminar a las 4 o 3 de la mañana, como lo hacían antes. Este año, solo vamos a hacer una sola tirada de pólvora. Antes no, antes hacíamos 5 o 6 tiradas, ahora solo una. Entonces, son cosas que han afectado, pues, la fiesta. Y, y económicamente, pues, no estamos para gastar demasiado, pero sí, estamos cumpliendo. Cumpliéndole el Santo Domingo, que es lo mejor, que es la fiesta del Palo Lucio, celebrando sus 43 años de tradición. En nombre de mi papá, pues, yo te doy las gracias por todo el apoyo condicional al Canal 14. Y, enormemente, muy agradecido a ustedes. Aquí estamos, porque somos el canal del orgullo nicaragüense, y por eso también estamos promoviendo estas tradiciones. Gracias, Héctor. Especialmente, esta es tu casa también, está a la orden. Muchas gracias, Eduardo. Mi cariño también para todos ustedes, a Doña Gladys, a Don Chema Pelón, a su hija, a Francis. ¿Verdad? Así que estamos invitados todos para que mañana, 31 de julio, vengamos al tradicional Palo Lucio. Acá, recuerden que estará, pues, un poco bastante alegre. Ellos han hecho todo lo posible para que esta tradición, que este 2018 se cumple en 43 años, de tradición, pues, se mantenga. Y el 1 de agosto traerá Santo Domingo, pues, a las sierritas de Managua. Por acá pasa siempre Santo Domingo. Así que, venga usted también a ser testigo y de esta tradición del Palo Lucio. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Así que, retornamos nuestra señal hasta los estudios centrales. Nosotros, pues, nos quedaremos acá siempre viendo y compartiendo cómo está la preparación de estas festividades. Así que, ¡Viva Santo Domingo de Guzmán! ¡Viva! ¡Viva!